hola amigos y amigas hoy vamos a hacer un vídeo muy divertido vamos a empezar con un calentamiento y después vamos a jugar un juego de boliche aquí en la casa con las cosas que tenemos aquí después de boliche vamos a jugar un juego que se llama stackum donde vamos a usar pasos y vamos a tumbar vamos a hacer una torre y la vamos a tumbar so ojalá que les gusten ahorita nos vemos vamos a empezar vamos a empezar nomás caminando con las rodillas más altas que caminar lo más normal después de esto vamos a hacer algo que no sé cómo se llama en español pero en google dice que se llaman patadores traseras si ves nomás estoy como si fuera corriendo pero con los pies más altos después de esto vamos a hacer saltos de tijera hay que empezar con los saltos de tijera si estás cansado no más pone pausa el vídeo toma tu break ahora pita agua y regresa ya vamos vamos a hacer 60 días donde parece que no nos va a sentar pero sin asiento pues vamos a hacer las todo como unas 10 veces y después de esto vamos a hacer círculos de abrazo de brazo pero yo le digo yo le digo cuando ok ya vamos a hacer círculos usando los brazos así como ven en el vídeo y después de esto vamos a hacer algo que yo no sé cómo se llama pero se parece como si fuéramos una estrella si yo le digo entrenamiento estrella nomás tienes que agarrar la mano derecha y tocar el pie izquierdo y la mano izquierda y tocar el pie derecho vamos a hacer esto por un ratito más siguen echando ganas ya me lo terminamos con este calentamiento y después de esto vamos a jugar un juego de boliche en casa usando cosas que tenemos aquí y ahorita vamos a hacer vamos a tocar nuestros pies tratando no doblar tanto las rodillas si no puedes no te preocupes no más trata lo mejor que puedas si ves el vídeo yo tampoco no puedo ahora vamos a sacar un pie yo saqué el derecho y vamos a tratar de tocar el pie derecho con las manos otra vez no queremos doblar ahora vamos a hacer las rodillas y vamos a cambiar el pie y vamos a tratar de tocar el pie izquierdo y después ya vamos a hacer como un abrazo con la mano con una mano abraza la otra mano hay que cambiar de brazos y ahorita vamos a tener que balancearnos detén el pie derecho con la mano izquierda si no puedes detén algo una silla un poste pero trata de y también puedes sacar la mano para un lado eso me ayuda a mí y ahorita vamos a cambiar de lados ya cambia al pie izquierdo y la mano derecha esto estaba un poco difícil pero pero es buena práctica y ahora vamos a agarrar el codo izquierdo con la mano derecha ok y ahorita vamos a cambiar vamos a agarrar el codo derecho con la mano izquierda perfecto vamos a jugar un juego de boliche en casa vamos a utilizar tres pelotas también puedes usar calcetines nomás los tienes que doblar como si fueran una pelota también vas a ocupar diez latas o botellas de agua yo estoy usando botellas de agua pero también puedes usar latas de soda o lo que tengas en la casa similar vamos a empezar aquí te estoy enseñando cómo colocar los botes o las latas pones cuatro atrás tres después de los cuatro y luego dos y el último y ahora estoy mediendo tres diez pies desde los botes o las latas la cosa que están utilizando ustedes nomás para saber dónde voy a poder pisar cuando empiece el juego de boliche aquí le puse un tape nomás para mi memoria aquí les estoy enseñando que cuando si van a tirar con la mano derecha tienen que pisar con el pie izquierdo y si van a tirar con la mano izquierda van a tener que pisar con el pie derecho quiero que pongan pausa y practiquen esta cosa antes de empezar el video o el juego en esta foto también muestra cómo se debe de tirar la pelota en la foto se ve el señor tirando la pelota con la mano derecha y pisando con el pie izquierdo recuerden eso que es muy importante y aquí estoy jugando el juego nomás quiero que vean cómo se juega y después pongan pausa y jueguen ustedes en su casa la primera vez no haré nada y la segunda vez sí ahorita van a ver cuántos tumbé para abajo y ahora les voy a enseñar otra forma de ponerlos los botes o las latas para que se diviertan más con este juego después de la primera vez que el haga el otro modo quiero que también traten este modo los estoy poniendo separados para que sea más difícil y aquí me van a ver jugando este juego más difícil que el otro ahorita estoy usando el calcetín que hice una bola después que vi en esta parte del video quiero que le pongan pausa y que sigan jugando ustedes en su casa recuerden que tienen que pisar con el pie izquierdo si van a hacer la mano derecha y el pie derecho si van a hacer la mano izquierda es muy importante si no tienen botes o latas también pueden usar vasos aquí nomás les estoy enseñando cómo ponerlos para jugar este juego he recomendado usar los vasos del mismo tipo porque aquí van a ver que tengo de dos vasos y uno está más grande que el otro ustedes pueden hacer su torre diferente nomás les estoy enseñando cómo hice las mías otra vez lo estoy recordando que van a pisar con el pie izquierdo si usan la mano derecha y quiero que practiquen esto ahora miren cómo juego yo y luego después pongan pausa otra vez le estoy enseñando pero después quiero que pongan pausa y jueguen ustedes en su casa otra vez y luego le ponen play cuando terminen de jugar para seguir con este video ojalá que se estén derritiendo mucho y pues sigue mirando van a ver que no soy muy buena en este juego luego voy a levantarla les dije que no soy muy buena en este juego ojalá que ustedes son mejores y después vamos a hacer una torre no tiene que ser la misma que yo pero quiero ver cómo la hagan ustedes y hay que tumbarla vamos a ver cuánto dura para tomar la torre yo duré como 5 segundos quiero ver si pueden hacerlo en menos de 5 segundos así es como hago mi torre como siempre les digo no tienen que seguir lo que haga yo hazlo como ustedes quieran si tienen más vasos usen más vasos si tienen menos utiliza menos esto nomás es un ejemplo ojalá que la torre ojalá que la torre de ustedes es mejor que la mía y después vamos a ver cuánto dura para tumbarla esto en inglés se llama ¿cómo se llama? se llama stack'em antes se vendía este juego por no sé cuánto dinero y ahora lo podemos hacer en la casa gratis hay que terminar de hacerlo y hay que empezar a tumbar el torre listos ya la hicieron rápido si no hay que hacerlo otra vez una más vez vamos a hacerlo vamos a hacer la torre hazlo diferente que la otra vez para que sea más difícil no trampas en este video ven porque les digo que es mejor utilizar nomás un tipo de vaso porque el vaso verde estaba más chiquito que el vaso rojo y ahí se nota listos que vamos a destruir la torre que hicimos listos en 1, 2, 3 túmbala y ya ya terminamos con este video y ya terminamos con este video ojalá se divirtieron mucho y recuerden que pueden hacer esto siempre no más ahorita con este video pueden hacerlo cuando estén aburridos en la casa ahorita que estamos mucho en la casa es el tiempo perfecto de sacar estos juegos no se ocupa nada especial lo que tenemos en la casa podemos hacer estos juegos ojalá que aprendieron algo sacaron algo de este video y nos vemos para la próxima adiós vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!